¿Qué se siente ser la más viral de Perú? Pero la más, más, más viral. No, 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 no. ¿Qué se siente? Porque yo te agarro y tú sueltas el ritmo. Es que tú me gustas. Y bueno, bienvenidos a un vlog más de Barrefit. Disculpen, me distraje un momento. Es que acá en Barcelona tú no puedes andar así porque estás distraído. Yo no sabes para dónde voltearon. Yo no, Paty. Sí, tal cual. Aunque no he visto a un chico que me haya llamado la atención. Excepto tú, bebé. ¿Qué? Ay, suave, bebé. No me desagiro que te avanzo. Bueno, bienvenidos a un vlog más, hermanos. Estamos aquí en Barcelona con mi amiga Patricia del Valle, mi causa, mi hermana. Con Patita, que ha venido unos días a Barcelona a visitarme. Porque está chambeando. Dice, vení a trabajar hoy. Ah, o sea, no puedes venir a visitarme. Hay que decir, bebé, bebé, que me quieres y que me has venido a ver porque ya hace tiempo que no nos vemos, hace como un año. No, igual iba a venir. O sea, ese trabajo me salió de la nada. De un día a otro me avisaron. Pero si no venía, igual yo iba a venir para mi cumpleaños. Ya, pero para que la gente sepa de qué trabajas, bebé, la gente pensará que tú has venido acá que a, no sé, que eres ambulante. No, este, bueno, soy modelo de radio, como comprenderás. Sí, modelo de manos. Sí, modelo de manos, de pies. Afuera de la joda, estamos acá con una de las modelos más cotizadas de Perú, bemano. Sí. Según el comercio, de la reseña que le han hecho a la patita, es una de las modelos más cotizadas en el mercado ahorita. Pero, ¿cómo te pones a huevada? A ver, mueve la causa. Ala, 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 ala. Esperando el metro. Fasionable. Te veo fasionable, Patión. Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? 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 Mi nombre es Patricia, soy de Perú, y vivo ahora en Milán, pero en realidad estoy aquí, en Barcelona. ¡A la conchas! ¡Mario! ¿Quieres hacer algunas fotos? ¿Quieres hacer algunas fotos? Ok, vamos. ¡Sí! 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 Bueno, hermanos, estamos acá haciendo un vlog para mi amiga Pati. Le estoy haciendo un documental. Bueno, este documental va a salir en Netflix. ¿Cómo te pones? Me pone bien. ¿Te pones bien? ¿Te pones horny? Me pone cuatro. ¡Sí soy yo! Mientras que esperamos el tren, vamos a hacerle las preguntas acá a Patita. Como han podido ver en las historias de Instagram, he dicho que la gente deje sus preguntas acá y vamos a hacerle su entrevista, pe mano. ¿Pero cómo te pone una entrevista en el metro? ¿A dónde has visto una entrevista en el metro? Pe bueno, nadie. Pe Barrio Fit nomás la hace. Entrevistas en el metro. Es para cambiar un poco el formato, pe mano. Vamos a la... ¡Lánzala, pecado! ¡Lánzala, pecado! A la firme dame un sahiro y yo le voy a lanzar ahorita un bate. ¡Saso a la pati! ¡Sahiro, pecado! ¡Sahiro! Pues sí que... A la pati la vamos a agarrar desprevenidas con las preguntas que ustedes me han hecho. Así que vamos a empezar con esa entrevista. ¿Cómo lo hace atrás? ¿Cómo hace la chica? ¿Qué intentas hacer? Una transición, pecado. Primera pregunta. Patricia del Valle. ¿Cómo se conocieron? Un fuerte abrazo y saludo, pero... ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos nosotras, mano? Bueno... Yo ya... Yo lo había visto una vez en TikTok a Teto. Pero la verdad siempre me pareció un estúpido. No mentiré. Pero no dices like, no me dices like. Eh... No, no te di like. Este... Y te vi en unas fotos de una marca, ¿no? Pero... Nada, no era mi amigo. Así que un día... Nos encontramos... Nos conocimos en un desfile... En el desfile de un diseñador en Perú. ¿No? ¿Saben qué fue lo primero que Teto me dijo? ¡Manda, ¡Lánzala, pecado! ¡Lánzala! Mi primer y único desfile que tuve en Perú... La p*** la conocí a Patita, mano. Ya... ¿Yo qué más, mano? Yo salí ganado. Yo me conocí así hoy en día. O sea, ya te había visto... De visteca, nomás, hasta acá. Y... ¡Ah, esta chibola! Creo que sí la saco, creo que sí la saco. Se le ve la teta, se le ve la teta. Es normal. Todo bien. Todo bien. O sea, en un desfile. Nos conocimos en un desfile. No, ya estábamos en el desfile. Y yo la vi, pero se estaba maquillando el hijo... Me gusta tu cabello, le dije. ¿Va así, no? Sí, sí, sí. Le dije, mamá, a la firma me gusta tu cabello. Y me dijiste... ¡Ay, gracias! Y tu cara fue... Tú me sonreíste, tío. La cara... Su cara tita fue así, mira. Maldita, subiendo las escaleras. Las escaleras. Estamos acá en el metro de Barcelona. Estamos yéndonos a un evento de RAC. Así que el contexto se los voy a ir dando a medida que vaya avanzando el video. Porque en verdad, se supone que va a ser como una entrevista documental. slash blog. Pero no sé, hermano. Entonces que yo, puta, al final grabo cualquier huevada. Ya lo pego y le edito, ya. Más nada. Uy, concha su madre. Teníamos que hacer un transbordo acá. ¿Por qué hemos bajado el metro? No sé, pues. Puta, Mario. ¿Para eso? Oye, estás distraída, Patricia. Pero tú eres el que conoces más. Nos queda hacer otro transbordo todavía. Ahí hemos bajado el metro. Ya ves, causa. Para eso fue un mazón. Ya, segunda pregunta, mana. ¿Cómo comenzaste a internacionalizarte en el mundo del modelaje? Bueno, todo empezó cuando una agencia me escribió a mi Instagram a decirme que quería hacerme como unos polaroids para pasar un casting. ¿Qué es un polaroid? Son fotos digitales naturales. O sea, naturales, ¿no? Que sin nada de maquillaje, con ropa negra, se tiene que ver como la estructura del cuerpo, con ropa pegada. Ya. Y nada, natural, con una buena luz y con tacos. Ya. Y lo hicimos y unos dos meses después me firmaron con una agencia en París. París, Londres y Barcelona. Así que, bueno, firmé con ellos. Salí, di mi primer debut en París Fashion Week. Que fue bueno, la verdad, la primera vez agarré tres shows. Y bueno, de ahí vino la pandemia, que lo jodió todo. Y tuve que esperar como un tiempo más. Y así sucesivamente ya fui conociendo varios países. Después de París me fui a Londres, después me fui a Milán. Y bueno, ahora estoy en Barcelona, ¿no? Y así, bueno. Hola, hola, hola. O sea, que solamente vieron tus polas y te hiciste internacionalmente conocida. O sea, chapas un contrato de una agencia internacional. Sí, sí, sí. Cuando vieron tus polas. Puta, mana, qué bien, cabosa. A mí ni para campañas de Miguelito me han chapado. Nada. Ni para Boston, nada. ¿Qué tenemos que hacer, puta? Un mortal si quieres ser modelo. Una persona que recién quiere pensar en el mundo del modelaje. Es generalmente positiva. Haber un montón de gente que te diga, tipo, no vas a poder lograrlo. O puta, ¿tú crees que vas a ser modelo? O cosas así, ¿no? Ya. Pero nada, siempre tienes que confiar en ti mismo, ¿no? Porque en verdad, mana, es muy necesario que tú digas, por ejemplo, tener parámetros de que, no, tengo que ser guapo, tengo que ser guapa para ser modelo. La belleza es subjetiva, ¿sabes? O sea, que a ti no te parezca guapo o guapa una persona no significa que para otras personas tampoco lo sea, ¿no? O sea, a ver, hay mucha gente que dice, ay, esa buena es Bea, pero estoy en Europa. Claro. Creo que el tema del modelaje, dependiendo del tipo, el rubro, por ejemplo, llama mucho más la atención una persona exótica, ¿me entiendes? De rasgos diferentes. O sea, que una persona que de repente, puta, estás en Europa y te buscas un blanquito, como ese perfil de esa persona, hay millones. Entonces, por ejemplo, viene Patty, que es perucha, perucha, con rasgos peruanos. Yo sé que tengo rasgos peruanos, sé que tengo rasgos indígenas y muchas veces sé que tengo rasgos fuertes y que mucha gente dice, ay, de verdad es mujer. Yo no sé, o sea, y de verdad esos comentarios a mí no me afectan, pero como vuelvo a repetir, la belleza es subjetiva, ¿no? No tienes que ser uno más del resto, tipo, no tienes que ser perfecto, con la cara perfecta tipo de muñeca, porque eso no es lo que buscan las marcas de moda, ¿no? O sea, tienes que diferenciarte. Exactamente. Tener personalidad. Puta, que así te dio coso. Hostia, tío. Hostia, tío, pero que frustrada. Cruza, mano. Acá no te van a chancar, tranquila. No quisiera que te chancen. ¿Qué? Man, acá es el único lugar que hasta ahorita alucina que... Man, alucina que... No, hasta ahorita no me creo que acá pasas por un paso peatonal, puta, y no te chancan un carro. Te da el paso. Te da el paso. Yo me paro. Yo me sigo parando. Mi carro se llama rayado. Dos veces me he dicho, mano, ¿por qué te paras en medio del esto? Yo le digo, mano, porque en Perú te chancan, pe. Mano, firme. Todavía no me... No me cuadra, ¿me entiendes? Mano, seguimos con la siguiente pregunta. Esta sí es picante, pe. Habla. ¿Estás preparado o no estás preparado? Ya, ya. Dime, lánzala. Mano, dice... No me digas, lánzala que me emociona, mano. Ahorita la armo. Escúchame. Ya. Dice... ¿Te gusta Teto? ¿Por qué no se lo dices? A ver... A ver, yo... A ver, yo... A ver, pe. Quiero que respondas por Teto. Con sinceridad. Ya. Nadie lo va a negar. Yo no lo niego. Teto es guapo. Miren este cacharro. O sea, yo siempre le he dicho, mano, estás guapo. No. Desde el primer día que la conocí le dije, mano, estás guapa. Me gusta tu cabello. Está bien, bra. O sea, me tiraba demasiadas indirectos. Y yo dije, a ver, ¿ese tipo me lo está diciendo de verdad o solamente me está vacilando? Ya. Y... Y nada, lo conversamos, ¿verdad? Eso es lo que hace la gente civilizada. Habla, ¿me entiendes? Es como que se dice, oye, ¿te gusto? No. Sí. ¿Me entiendes? ¿La haces algo? Sí. No. No están como huevones. Ay, pero... Yo le mando indirectos y... No, mano, en esta día tiene que ser directo. Oye, ¿te gusto? Sí. Sí. ¿Te gusto? No. ¿La haces así? No. Entonces quedamos como causas. Claro, lo conversamos y... Y dijimos como, ay, ¿sabes qué? Mira, me llevo de la puta madre contigo. Me llevo tan bien. O sea, nuestra amistad... Siento que hay como una conexión de amistad que a mí no me gustaría manograrla, ¿no? Sincero. Y él me dijo lo mismo y ya quedamos como amigos. Y nunca, nunca nos besamos. Yo sé que la gente a veces piensa de que, ay, que no sé qué. Pero la verdad es que ni siquiera nos hemos besado, ¿no? Ni piquito, ni nada. ¿Por qué quieres? ¿Qué? No, mentira. No, mana, mira, es que la firme es amistad sincera, pe. Y amistades sinceras no se tiene así nomás. Entonces, ¿para qué vas a cagar una amistad sincera? Puta, metiéndote con tu amiga, pues, mana, no es. No vale, ¿me entiendes? Entonces, prefiero mil veces que tenerla como amiga. Claro. Y de concha su madre. A tener, por ejemplo, no sé, estar en planes y de repente que después ya no quiero saber de mí o yo no quiero saber de ella y se pierde una amistad de puta madre. Exactamente. Exactamente. O sea, hay que hacer causas. Y aparte que es amistad sincera, ¿me entiendes? Yo me preocupo por ella, ella se preocupa por mí. Nos llamamos, hablamos, nos juntamos cosas. Esa amistad chévere, pura, ¿me entiendes? Patricia del Valle, representante de Perú en Milán. A la concha su madre. Mana, ¿cuál ha sido el mejor desfile que has tenido hasta ahorita? A ver, el mejor, hablando de nombre, así como que la gente de la moda, la gente que realmente sabe de moda, diga, puta madre, guau. Pienso que ha sido Agne Studios. Agne Studios o Loeve. Pero el más grande que he tenido como marca internacional que más gente conoce, Dolce Gabbana. Concha sumario, mana. Yo a la firme que Dolce Gabbana, sí lo conozco. O sea, me he robado un par de perfumes en Perú cuando estaba hechibolo, puta. ¿Te has robado? Me he robado un par de camisas, Dolce Gabbana, puta. La firme que son piola, son piola, pe mano. No te estoy diciendo. Yo conozco esa marca, pe mano. ¿Sabes qué fue lo más chévere ese casting? Que yo fui, era la primera vez que yo asistí a este casting y agarro mi tarjetita para entrar, o sea, para dárselos. Y antes de que yo se los doy, en la mesa estaban todos los directores de casting, ¿no? Y antes de que yo entre me dijeron, chao Patricia, adelante. Y yo dije, ni cagando me conocen. O sea, porque me dijeron, chao Patricia, adelante. O sea, te dijeron tu nombre. Sí, me dijeron. Y yo le contesto a mi agencia y mi agencia me dijo, es porque tú has estado anteriormente en una preselección para una de sus campañas. Pero bueno, igual como que hay un montón de competencia y no quedé en esa preselección, pero ya me conocían, ¿no? Manila, firme, firme, firme. ¿Cuánto marca más o menos un presupuesto de unas marcas de esas, así? ¿Cuánto es el presupuesto? Hablando en... Pero que por desfile. Por desfile, más o menos. O por una campaña, imagínate, fotos o desfile. Pero pones dura. ¿Cómo si? No me digas así. O sea, difícil. Ah, vale. Es de... A ver, no. Dice... La sesión de fotos es muy diferente en la pasarela. Ya. De pasarela, una marca así grande te está pagando aproximadamente de 600 euros para arriba la pasarela. ¿La pasarela? Claro. Está bien. ¿Y de fotos? Depende. Si es campaña... Si es campaña, te pagan de 8 mil para arriba. ¡Hola! Si es. Si es. ¿Mana, como 8 mil... 8 mil que de euros? ¿Euros? ¿Euros o dólares? Euros, euros. ¿Es humana? Con 8 mil cocos causa, puta que... Depende de la campaña. Si es campaña. O sea, campaña es... Estamos hablando de televisión, medios, aeropuertos, banners. O sea, todo lo que... Claro. Ya, ya, ya. Y si es así como una sesión nada más tipo lookbook, te pueden pagar 2 mil... ¡Hala, concha es un marion! O 3 mil. O sea, mira la diferencia que hay, ¿no? ¡Hala, concha es un marion! Mano, mucha guita, ¿no? Un... Oye, pero... Invítame un chif, algo, P, mano. Porque a la firme... Esos números están redondos, mano. A cada día te invité. Un poco era un asesino. Sí, a la firme me invitó una chelita y me invitaste... Mano, me invitaste a comer, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo? Creo que en este mundo de la moda lo que más recuerdo y sigo recordando son las amistades que he hecho. O sea, porque es parte del mundo de la moda, ¿sabes? Yo estoy viajando exactamente por ser modelo. Ya. Y lo que más resalto es la amistad. He hecho una amiga... O sea, he hecho amistades de verdad increíbles. Increíbles. ¿Como quiénes? Javier Ellison, por ejemplo, una de ellas. Siguiente pregunta del patio. ¿Volverías a participar en el Miss Perú? Mira, mi primera y única vez en el Miss Perú fue en... Ya chucha, en 1782. No me olvide cómo... Con Jesucristo. Con Jesucristo. Hice la pasarela con María Magdalena. 2017. Pero, ¿saben qué? Hablando en serio... Porque tú tienes 200 años que chucha. Me sentí un poquito... Obligada. O sea, es que... Yo fui... No quería. Pero, sin embargo, lo voy a intentar porque... Pues son cosas totalmente diferentes a que tú no sonrías. Y a que tengas que ser sonriente, coqueta. Tú sabes, Manu, que yo no sonrío. Tú sabes que no soy coqueta. No soy. Y no me gusta ser sexy. O sea, sexy sí soy, creo. Pero coqueta no soy. No, no eres nada coqueta. Nada coqueta. Lo intenté. Me querían operar, eso sí, pero no, no, no. ¿Qué cosa? ¿Qué te querían operar? Me querían poner tetas. Ah, suavemente. Y me querían perfilar una nariz así, Manu. No es. Un mochanchito. No es, no es. O sea, tú crees... Ahí en... En ese tipo de... De... Formato, digámoslo así. ¿Te exigen ciertas cosas? Sí. Yo te digo, Manu, acabo en la culo. Oye, deja de rayar. Porque estamos acá en la feria. Más nada. No, 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 no. Papatito se ha comprado su algodón de azúcar. Un balde. Ah, ¿qué te lo han dado? Un balde. Un balde. Ah, su madre. Provecho. Algodón de azúcar para un azúcar. Espera, espera. Habla, flaca, te jalo, te llevo en mi caña, le digo. Flaca, te llevo en mi caña, habla. Así como chiquillo. Si, teБo, te llevo en mi caña podía ir o... Chau. Como chicharce de ventε. Un balde, trajes de vent Sonata de venteger. ¡Gracias! Salud, mano, para el Gustavo. Es la primera vez que Paty prueba el té de burbujas. Pero no sienten las bolas. Mira, acá la vas a sentir. ¿En serio? A ver. Es que tiene que moverlo. Ah, no, está rica. Son como gomitas, ¿no? Un bolita. Me ha gustado. Así, tipo... Primera vez que pruebo pano. Bueno, hermanos. Gracias por quedarse hasta el final. Porque a la firme he grabado hasta el culo. Me acabo de dar cuenta y ni siquiera lo he empezado a editar. Pero nada. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal. Estoy locazo con Chasumari. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que suba un nuevo video. Cuídense. Gracias. Ya nos estamos viendo. Bye, bye. Peace out, motherfuckers.